Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Todos con sombrero El viento era activo Espeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh 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 Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más veces serían dos Si no agua florece el té Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa